La Administración Municipal desarrolló la celebración del mes de la niñez en la zona rural a través de actividades lúdicas recreativas. La gestora social Ingrid Prado Garavito realizó el acompañamiento en esta importante celebración, como lo ha venido haciendo en años anteriores. La Administración Municipal realizó la celebración del mes de la niñez en diferentes partes del municipio. Centenares de niños y niñas celebraron con alegría cada una de las actividades desarrolladas por la Administración. Los niños y niñas, acompañados de sus padres y docentes, participaron con el equipo de recreacionistas con que cuenta la Alcaldía. Por su parte, la gestora social realizó el acompañamiento en las diferentes partes de la zona rural, como el Contento, Palmira, Centroamérica, el Baral, el Chipal, el Deseo y próximamente el Tesoro y la Baqueta. Resaltando así que a través de estos años se ha venido dando la importancia al Día de la Niñez y la Recreación, promoviendo sus derechos y desarrollando actividades que promuevan su bienestar en esta celebración. El objetivo principal de la Administración durante todos estos años ha sido la vinculación y participación de los niños y niñas en la zona rural, llevándoles alegría a un sinnúmero de niños que participan en las diferentes actividades lúdico-recreativas y juegos tradicionales, promoviendo así el derecho al juego como derecho fundamental. También queremos integrar al núcleo familiar a través del juego, convirtiendo así a nuestro municipio en una gran ludoteca. Mi nombre es Karen Álvarez y me pareció una participación buena, los niños se divirtieron, tuvieron un refrigerio, me pareció muy bien. Mi nombre es Lenny Sofía Sierra Murillo, hago grado séptimo A, estudio en la institución educativa del Contento, pues esto es algo acá muy chévere que vinimos hoy a aprender y pues a compartir con los demás, y mi mensaje es que compartamos y que no seamos indiferentes con los demás. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que no me pasen al mal, yo canto para que no me pasen al sol. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Que canten los niños, que viven en paz, de aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague el sol Que canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol